Vamos a ver en este momento que se inicia justamente la firma de este convenio que consiste en el traspaso de recursos por parte del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para que el municipio elabore el Plan Municipal de Cultura que entre otros tópicos servirá como marco para guiar las políticas comunales de la cultura. Las autoridades que firmaron el convenio destacaron la trascendencia del mismo y valoraron que el Plan Municipal de Cultura se convierta también en un marco lógico que guiará las políticas comunales de la cultura, así lo señaló la directora regional del CNSA, Milisa Ostojit. Bueno, es en el traspaso de recursos para que la Municipalidad de Cultura, perdón, la Municipalidad de Iquique pueda desarrollar su Plan Municipal de Cultura de manera participativa con los vecinos, con los artistas y los gestores culturales. Nosotros estamos muy contentos porque es una gran herramienta de planificación cultural y también tiene que ver con cómo el municipio ha llevado su gestión, de manera participativa, con los vecinos, así que feliz por eso y esperamos seguir estrechando los lazos aún más con el municipio. Primero tiene que ver con los ejes en los cuales la ciudadanía tiene interés. Me imagino que aquí van a ser patrimonios, espacios culturales, planificación, acceso y en esos ejes la idea es que sean los vecinos, los artistas, los ciudadanos que puedan determinar cuáles son las prioridades culturales de la ciudad. El alcalde Mauricio Soria Maquiavelo también destacó la realización de este convenio indicando que por primera vez en muchos años el municipio volverá a tener una política comunal de cultura que tendrá carácter participativa. Bueno, yo creo que es un paso muy importante nosotros, queremos darle este sello, estamos un poquito alejados del tema cultural, estábamos trabajando, yo fui cuatro años concejal, ahora me toca este periodo, estuvimos trabajando en muchas obras de infraestructura, de posesionar la ciudad y en los temas culturales nos faltaba un acercamiento. Yo creo que con este convenio que hemos firmado, el traspaso de fondos, nos acercamos a hacer un tema participativo. O sea, vamos ahora a ir a la base, vamos a ir a preguntarle a los artistas locales, a las personas, también que aparte de lo que ya trabaja la municipalidad, ¿qué más podemos hacer? Y se va a enfocar en este plan que va a ser el plan comunal finalmente, que va a ser participativo. Así que yo creo que para nosotros como gobierno estamos muy agradecidos de trabajar, ya estamos trabajando, hemos estado en varias actividades juntos, que eso lo que hace es potenciar todo el tema cultural en la ciudad, al trabajar los organismos en forma conjunta y esta es una oportunidad más, que para nosotros podemos desarrollar este plan comunal de cultura, en base a las necesidades de los actores culturales y de la gente de la ciudad de Iquique. También estuvo presente en la ceremonia de firma del convenio, y en representación del cuerpo de concejales de Iquique, el edil Juan Lima Montero, quien dijo que este convenio permitirá además cumplir el compromiso que tiene el gobierno comunal. La verdad es que para nosotros para el cuerpo de concejales es bastante beneficioso darle esta mirada, yo creo que tenemos que agradecerle al Consejo de la Cultura de que ya estamos trabajando a nivel de municipio, porque recordemos nosotros de que en la parte cultural la ciudad de Iquique está al debe, y no está al debe en este gobierno comunal, sino en muchos gobiernos más, es porque nos hemos despreocupado mucho de la cultura, y qué bueno que hoy día nazca esta iniciativa también del Consejo de la Cultura junto con el municipio, de poder trabajar para levantar lo que nosotros estamos al debe. Yo creo que los artistas y todos los entes de la cultura van a estar muy agradecidos y contentos, porque estamos retomando un camino que lo habíamos perdido mucho tiempo. El proyecto se abordará mediante la participación ciudadana activa, es decir, considera el levantamiento de información que se obtendrá mediante la participación de todos los actores involucrados con el arte y la cultura locales. Para esto, se realizarán diversas dinámicas que tendrán como objetivo obtener la opinión de las comunidades, por ejemplo, los Focus Group, los Foros y los Cabildos Ciudadanos, entre otros. En estas instancias se debatirá sobre la oferta cultural, la identidad cultural de la región, la vinculación del municipio con artistas y gestores culturales locales, entre otras. En base a dicha información se elaborará un documento que resumirá las inquietudes ciudadanas y también los compromisos del municipio para el desarrollo de la cultura y de las artes locales.